Y el Senado de la República aprobó en única lectura un proyecto de resolución que crea la Asociación de Amistad Parlamentaria Domínico-China, que es Lambones. La iniciativa, autoría de Euclides Sánchez, tiene por propósito coordinar bilateralmente instrumentos que faciliten la solidaridad, la cooperación, asistencia técnica, conocimientos e intercambios de aspectos puntuales entre la República Dominicana y China. En la sesión de este miércoles, varios proyectos de ley fueron identificados, remitidos a distintas comisiones para su estudio.